¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Zona Deporte que nos reímos así, bueno, ahora lo vamos comentando. Digo que feliz Navidad y todo ese tipo de cosas. Estamos en el último Zona Deporte del año 2020, menos mal ya que se nos acaba el año 2020 porque ya el próximo día, el 4, el próximo lunes, ya será el nuevo año 2021, ya habremos entrado en el año 2021. Estábamos aquí hablando antes, que ahora presentaremos a Rafa Ábalos y a Iñaki, que es un tiempo raro, porque no hay competiciones, pero sin embargo sí que hay actualidad. El Córdoba volvió al trabajo el pasado fin de semana, está preparando ya ese primer partido que tendrá que jugar el día 5 de enero de Copa del Rey, luego vendrá la Liga, pero el caso es que están pasando cosas en el terreno deportivo y también en el institucional, porque hoy vamos a escuchar a Javier González Calvo, vamos a debatir sobre la entrevista que tuvimos con él la semana pasada, a modo de balance del año 2020, de lo que viene también en 2021, de temas de actualidad. La entrevista al completo la podrán ver después de la emisión de este programa, conforme terminemos verán la entrevista completa, porque aquí lo que queremos es desgranar algunos temas de interés y luego ya que puedan verla en su totalidad. Pero es que hoy también se ha conocido, básicamente y por no eternizar esto mucho, por tampoco cargarlo demasiado, que el recinto del Arenal no es de titularidad municipal, es básicamente así un poco por simplificarlo al máximo, es decir, que claro, si no es de titularidad municipal el recinto del Arenal con el Estadio del Arcángel, evidentemente no se le puede ni ceder, ni vender, ni nada por el estilo al Córdoba Club de Fútbol hasta que esa situación esté regularizada. En fin, que de todo eso vamos a hablar en la hora que tenemos por delante, no me voy a extender ya en nada más. Iñaki López Mure, ¿qué tal? Iñaki, muy buenas. Hola, muy buenas. Que cuando estamos aquí y estamos separados, el tema es quitarse la mascarilla, pero si te la quieres poner... Estoy tan acostumbrado que, vamos, y hasta en mi casa muchas veces estoy con ella y mi mujer, pero bueno, ¿te quieres quitar la mascarilla? Yo qué sé, y encima como hace frío, ¿te crees que no? Pues eso estaba pensando yo esta mañana, ¿eh? Te protege un poco, te tiene hasta calorcito. Mira, Rafa Ábalos, ¿qué tal? Cordópolis, muy buena. Muy buenas noches. Eso estaba pensando yo esta mañana, que venía, yo siempre por la mañana vengo a trabajar andando y conforme he salido digo, mira, este año noto que tengo los labios menos cortados, digo, y seguro que es por el tema de la mascarilla y paso menos frío, es verdad. Estas son cosas que, en fin, que... Comentarios de gran interés. Sí, comentarios, seguramente que estarán esperando la gente que estamos hablando aquí de todo esto. Oye, las navidades y eso bien, día 24, 25... Tranquilas, tranquilas, con la familia... Las navidades muy extrañas también, al lado de tú de fachas extrañas, unas navidades un poco extrañas también, porque como que las celebraciones han sido tan modositas, por decirlo de una forma. Contenidas, ¿verdad? Sí, una celebración contenida. Y al final parece que no estamos en este periodo. Bueno, es lo que toca, ¿no? Ya llegará también, si Dios quiere, el año que viene, que sea de otra forma. Estamos esperanzados con estas noticias que nos llegan ya por fin con la vacuna en España, en Europa, en el mundo. Ojalá que dentro de poco... Y se cumplan las previsiones también del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, que decía que ponerle fin a la pandemia a finales de verano, ojalá, porque es una previsión muy, muy optimista. Ojalá que no haya metido la pata el ministro. Pero bueno, esto es eso. Lo iremos hablando, lo iremos viendo de momento con la noticia positiva, optimista, de que esto ha echado a andar. Vamos a hablar también del Córdoba, que sigue andando. Yo quiero que empecemos por lo que ha sido noticias. Rafa, lo habéis publicado también vosotros en Córdopolis esta mañana. Lo he simplificado mucho, pero creo que más o menos para que se entienda, ¿no? El recinto del Arenal no es del Ayuntamiento. Sí, básicamente el problema que hay no es que no sea del Ayuntamiento, sino que es que, por decirlo de una forma, es que no es de nadie. No es de nadie, exactamente. O sea, son unos terrenos urbanizados, lógicamente, porque allí se efectuó, como se sabe, la adecuación para el recinto ferial, el Arenal, como tú bien dice, y luego para la construcción del nuevo estadio El Arcángel. Y eso que sucede, que no está legalizado. Cuando digo no está legalizado, no es que sea ilegal, sino que es que no está en el registro a titularidad del Ayuntamiento. Entonces, hoy se ha descubierto en cierto modo, ¿por qué durante 22 años, que se dice pronto, han pasado pues Herminio Trigo, Rosa Ailar, Andrea Ocaña, Kempa Descanse, José Antonio Nieto, Isabel Ambrosio, y estamos ahora con José María Bellido. Porque fíjate, todos los alcaldes que han pasado, cuántas legislaturas, cuatro partidos políticos, tres partidos políticos, y no se había solucionado. Por eso, como digo, y retomando, en cierto modo hemos sabido hoy por qué no se había cedido jamás el estadio El Arcángel realmente al Córdoba con los fútbol. O sea, no ser una sentada, ¿no? No, 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 no. No lo parece, ha salido alcalde o incluso la… Hombre, es que tal como lo está contando Rafa, es que parece… Parece una inocentada. 22 años, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, o sea, nadie sabe, pero sí se han hecho gestiones con ese terreno. Claro, ese terreno… Se ha hecho un estadio en ese terreno, hay una feria que se estaba montando en ese terreno, y ahora resulta que, no sé, tal como es el día, como es hoy, digo, no sé, voy a ver mañana si sigue la noticia. Esta mañana en la punta de gobierno se hablaba de que ya llevaban un año con esto, ¿no? Que hoy, digamos, que se han liberado esos 5.000 euros, se han aprobado la liberación de esos 5.000 euros, pero que llevan un año trabajando con esto… Es tremendo, ¿eh? Es raro, sí, cuanto menos es raro. Es tremendo, es tremendo porque esto dice mucho de cómo ha funcionado la política en Córdoba, sin poner ya, insisto, ningún tipo de… porque hemos hablado de distintas siglas, ¿no? Sí, sí, sí. Sin poner siglas, es bárbaro, ¿no? Que una zona tan importante de la ciudad como es el Arenal, que es, Iñaki lo acaba de decir, ¿no?, donde se centraliza, digamos, la fiesta de… el fin de fiesta de mayo, que es el mes por antónoma esa de Córdoba, donde se monta una segunda ciudad y que estuviera en esa situación tan precaria, ¿no? Y por eso, reincidiendo en ese concepto de precario, por eso, insisto, el cordobano ha tenido esa cesión en precario que se ha llamado siempre del estadio, no es que fuera una cesión en precario, es que sencillamente no se podía alquilar. Bueno, pues en ese aspecto se ha dado un pasito adelante, que esa es otra, ¿eh? Que veremos a ver cuándo se pueda arreglar esto, porque eso también tendrá unos trámites burocráticos de tiempo y forma, que, en fin, que veremos a ver cuándo puede dar la cara para que esa cesión, de la que tanto se ha hablado por parte del Córdoba, por parte del ayuntamiento, pueda ver la luz. Ahora, lo que hace falta es que también sea antes de que finalice el mandato municipal, que, bueno, entendemos que sí, ¿no?, que puede ser que eso ocurra así y que el Córdoba, por fin, opte a gestionar el estadio, ¿no?, de alguna forma, porque al final, es que, claro, ¿quién va a querer el estadio, no?, o ¿para qué quiere Córdoba el ayuntamiento? Yo tengo que decir, en ese sentido, que, aunque mi tendencia ideológica, para el que no lo sepa, es distinta a la del partido que gobierna en este momento en Córdoba, yo tengo que decir que José María Bellido, en este sentido, ha hecho un muy buen trabajo. O sea, y las cosas son como son, y los cortes no quitan los valientes, como se suele decir, y la verdad es que la gestión de la corporación municipal, principalmente del equipo de gobierno en este sentido, hay que alabarla, ¿no?, porque es que estamos hablando, insisto, en poner solución a un problema que perdura desde 1998, ¿no?, 22 años, 22 años, estamos hablando de que el Arenal se traslada a la Feria de la Victoria, al Arenal en el 94-95, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero estamos hablando de más de dos décadas de vacío legal, casi. Bueno, en cualquier caso, eso se han dado unos pasos para que eso se reconduzca, o por lo menos, este ya otra vez se metió en vereda, y eso es lo que ha ocurrido hoy, la noticia es lo que ha ocurrido hoy, pero es que nosotros también íbamos a comentar hoy la entrevista que tuvimos con Javier González Calvo, donde abordábamos también esa situación, el uso en precario del Estadio del Arcángel, la ciudad deportiva, temas de actualidad que están en boca de todos. Hablamos con Javier González Calvo y ahora, antes de que hablemos con Iñaki y con Rafa sobre esto, nos contaba el extremeño esto, sobre el uso del estadio y sobre la ciudad deportiva. Digo esto porque estamos en el campo de fútbol y la ciudad deportiva como algo nuestro, aunque sea alquilado o sea en una concesión, pero que nos sintamos a gusto de que lo que tenemos esté regularizado, y a partir de ahí en el estadio empezar a crecer cuando tengamos esa concesión, que ya se acordará con el ayuntamiento, hay muchos pasos dados, como el mismo alcalde ha podido reconocer y nosotros lo hemos dicho en muchos casos, en la ciudad deportiva, pues también vamos dando paso un poquito más despacio porque al final no es solo parte pública sino también privada, pero ya desde la primera vez que entramos aquí, la primera semana, hemos tratado trabajando en ello, si no es posible quedarnos allí, nos iremos a otro sitio, lo tenemos claro. Bueno, lo ideal es siempre entenderse con la gente, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y en esa línea estamos trabajando, pero si no nos entendemos, porque a lo mejor nos entendemos, pero después legalmente no somos capaces de ponerlo en práctica, ¿no? Pero yo creo que lo bueno es entenderse. Yo entré aquí y me decían que era imposible regularizar la situación de la ciudad deportiva, ahora se ha abierto una puerta posible que se pueda hacer, ya no solo depende de los técnicos sino también de lo que nosotros podamos presentar y si podemos hacerlo conjuntamente con Tremont, fantástico y si no, pues nos tendremos que ir a otro sitio y hacerlo nosotros o con el ayuntamiento o nosotros directamente con terrenos privados. Pues ahí está, lo ideal es entenderse, decía Javier González Caldo, también hablaba del uso del estadio, se habían dado pasos, lo ideal es entenderse y lo ideal es que esta situación tenga un final, que parecía un mal endémico, ¿no? Dentro del Córdoba, del cordobesismo, de la ciudad de Córdoba, que nunca había esa opción, por lo menos en cuanto al tema del estadio, parece que se abre ahí una puerta a la regularización de la situación. Yo qué sé, Nacho, yo es que veo esto igual que siempre, o sea, no veo ningún cambio, o sea, este, estas personas llevan ya creo que un año, ¿no? Va a ser que llevan aquí y estamos hablando como, él sigue hablando como si hubiera llegado ayer, o sea, es que no veo, no, no se dan pasos, seguimos igual. Aquí el Córdoba, el Córdoba Cruz de Fútbol es el primer equipo. Y el primer equipo es ahora mismo el que tiene todas las miras y el que estamos todos pendientes, porque ese va a ser el futuro del club, si el primer equipo es capaz de ascender de categoría. Todo lo demás es que no nos engañemos, no se va a hacer nada. O sea, se harán cosas si en un futuro el Córdoba está en unas categorías más superiores. Y entonces, a medida de que los ingresos sean mejores, pues no lo sé, yo creo yo, que se pueden ya ir, pues no sé, invirtiendo en otras cosas. ¿Tú no crees que ahora mismo al Córdoba le interese o vaya a apostar por tener una ciudad deportiva propia, poder explotar el estadio? Yo no, vamos a ver, yo veo esto igual que siempre. O sea, las palabras de este hombre han sido las palabras, son las mismas palabras que han hecho todos los demás que han ido viniendo. No veo ninguna diferencia. Aquí es el primer equipo el que es el motor de todo, y si el primer equipo que ahora mismo estamos todos pendientes de que pueda subir de categoría sube, pues no lo sé, no lo sé, pongo mi interrogación ahí, de que se hicieran cosas. Pero es que siempre, si esa ciudad deportiva no puede ser que, es que yo de verdad todavía no entiendo, yo es que no sé, igual es que no tengo, o sea, documentos y razones para, pero desde fuera digo, pero una ciudad deportiva como esa, que potencialmente se puede construir lo que quieras, que podría ser una de las mejores de Andalucía sin duda, que ya está prácticamente, que tiene una gran infraestructura hecha. Es que no sé, no hay posibilidad. Eso está diciendo, ¿no? Javier González. Sí, pero vamos a ver, que sea del Córdoba, no alquilar, es que seguimos igual entonces, que sea del Córdoba. El problema en este caso es que es casi lo mismo que sucede con el Arrenal, ¿no? Es un terreno que de entrada hasta hace muy poco no se sabía realmente a quién pertenecía, si a Rafael Gómez o a Grupo Tremón, pertenece a Grupo Tremón, pero más allá de eso es que se construyó allí sin tener derecho, sin tener licencia. Es decir, es un terreno que no es urbanizable, que no es, y sigue sin ser urbanizable, de hecho, y de ahí el problema, ¿no? El Córdoba, la intención que tiene es quedarse, como tú bien dices, con esa ciudad deportiva, que además estoy completamente de acuerdo contigo en lo que has dicho, de que por el terreno, incluso por la ubicación, es propicia para ser una de las ciudades deportivas en dimensiones más importantes de Andalucía. Yo conozco la ciudad deportiva, por ejemplo, Luis del Sol, del Betis, que es verdad que en los últimos años sí se ha crecido bastante, no en terreno, pero sí en mejora de infraestructura, y la José Ramón Cineros del Sevilla, que está, ahora sí es verdad que es una ciudad deportiva potentísima, pero hace diez años, incluso hace cinco, no era lo que tiene hoy el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Es decir, estaba en el campo con su grada, había dos o tres campos más y ya está, ¿no? Quiero decir con esto, que efectivamente es un lugar propicio para asentar allí las instalaciones de trabajo del Córdoba. ¿Qué pasa? Que el club no quiere hacerse con esos terrenos mientras no sean legales al 100%. Yo pienso, Rafa, que ahí falta voluntad, falta voluntad, porque si ahí no sentamos, vamos a ver, pero eso qué puede ser mañana, qué puede ser mañana que no sea una zona deportiva, pues si ya está instalada, y que no se puede construir, ¿a qué llamamos construir? Hacer una tribuna, eso es construir, el ayuntamiento no puede dar el visto bueno, tendrán que sentarse, dirá, bueno, es que eso no es nuestro, ¿cómo voy a dar el visto bueno? Que esto ahora mismo, que encima fue ilegal, yo qué sé, pero si de verdad hubiera voluntad y decir, vamos a hacer al Córdoba Club de Fútbol, una ciudad deportiva, joder, vamos a cooperar todos, Tremón, que será el dueño, que no sé yo las exigencias que tendrá, pues supongo que pecuniarias y querrá al normal, pero eso tendrá un valor. Estamos hablando de un equipo que ahora mismo, este año, según los datos que han dado desde el mismo club, creo que son nueve millones de presupuesto, es increíble, nueve millones de presupuesto un equipo de segunda B. Si con que des, vamos a ver cuánto vale esa ciudad deportiva, yo no sé lo que puede valer, pero vamos a ver, que este club, fíjate la grandeza que tiene, el presupuesto que tiene, para ir dando, para ir quitando de ese presupuesto una cantidad, para ir apegando a Tremón lo que pida en unos terminados años. Con el ayuntamiento, oye, vamos a, aquí hay una cantidad de, se mueven una cantidad de chavales impresionante, que estamos dándoles, les estamos educando, les estamos dando esa opción que puedan hacer deporte. Pues sí, para los ayuntamientos, yo creo que es fenomenal que la gente haga deporte, que ellos sean encima los que realmente ofrecen esa oportunidad al pueblo de Córdoba de todavía hacer deporte. Joder, pero qué problema hay, pues que no hay voluntades, porque se dice, pero luego no, realmente no se coge el toro por los cuernos, y se cogen todos y dicen, vamos a sacar esto adelante, y sacan. Y por qué no le interesa, y por qué no le interesa. No es que no le interese, sino, ahora, mira, el Córdoba bastante tiene los directivos con que el Córdoba gane el domingo al Betis, bastante. O sea, de ahí para allá, sí, bueno, sí, en un futuro, ya haremos, ya haremos. Bueno, está, el ayuntamiento bastante tiene con lo suyo, el Tremont, y entonces, pues, no se paran, no se paran, esto Nacho y yo, es mi opinión desde fuera, que con la poca documentación que tengo, y que no tengo ni idea, porque claro, que oyes a cada uno una cosa, y no sabes realmente, pero que es una pena. Y si realmente es la ciudad deportiva, no puede ser, hagamos otra. No vas a hacer, el primer año no vas a hacer, Nacho, diez campos. Si no vas a hacer Valdebebas, ¿no? Eso es, empezamos con uno, el terreno, unos vestuarios y un campo primero. Al año siguiente otro campo, en cinco años, tienes una ciudad deportiva la envidia de Andalucía. Pero para eso hay que ponerse el buzo. Y claro, pero es que al final siempre dependemos del primer equipo, Nacho. Aquí es que es el primer equipo, el gran motor. Entonces, nadie va a invertir en algo sin saber si el primer equipo, cuando una cosa no va con la otra. Tú puedes tener una ciudad deportiva fenomenal, la envidia de Andalucía, y el equipo profesional, oye, hay épocas que están arriba o abajo, pero esto sigue funcionando. Y tú sigues teniendo y sigues dando tu... Pues decías tú, Iñaki, esto es el primer equipo, pues menos mal que se ha acabado 2020 con... Y voy a decir con tres victorias, que son, han sido tres victorias, pero bueno, menos mal que se ha acabado con dos victorias en liga, porque aquí había nervios ya. Digo, volviendo por lo deportivo, digo... Es normal que hubiera nervios también, eh. Primero, porque el propio club cometió el error en su día, digo el error, porque quizá tienes que tener un discurso exigente, que eso lo hemos hablado en más de una ocasión, y ese discurso se tiene que dar siempre en el Córdoba, sobre todo si está en segunda edición B. Pero fue un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando Miguel Valenzuela dijo que el Córdoba tenía la mejor plantilla de segunda B, que puede ser cierto, pero que no hay que pregonarlo así tan abiertamente, porque es un plus de exigencia, cuando se habla de que no estar en segunda es un fracaso, es decir, al final, todo eso hace que desde fuera, tanto los medios de comunicación como los aficionados, el entorno del club tenga un puntito más de exigencia en relación al equipo, ¿no? Porque si ya somos, como bien dice Iñaki muchas veces, que lo recuerda, somos muy exigentes, normalmente, si encima te están diciendo que esto va por aquí, que esto va por allá, te están dando más razón para que imprimas un poquito más de... o presionas un poquito más al club o al equipo para conseguir resultados, y hay que tener en cuenta que el Córdoba ya no es solo los resultados, es que con Juan Saba, la trayectoria final de Juan Saba es la que es. Y ya no es solo el resultado, insisto, sino que es que el juego iba de muy mal en peor. Le preguntamos por eso también a Javier González Calvo, insisto, que ahora mismo estamos viendo pequeños extractos de esa entrevista que mantuvimos con él la semana pasada para comentarla aquí con Rafa y con Iñaki, y que después de este programa podrán verla íntegra, la entrevista con Javier González Calvo. Pero es que le preguntamos por eso, precisamente, por la tranquilidad que da ganar esos dos partidos que se habían ganado, porque el Córdoba hay que recordar que estaba más cerca de estar entre los cuatro últimos que de estar entre los tres primeros en este subgrupo. Se ganó al Murcia, se ganó al Ejido, también se ha ganado en Copa, pero esas dos victorias con Pablo Alfaro han cambiado el signo y han dado mucha más tranquilidad. Por eso le preguntamos a Javier González Calvo. Pero para nosotros el referente es la Liga, y en la Liga, si no hubiéramos ganado los dos últimos partidos, estaríamos pensando en otras cosas, estaríamos más intranquilos, sabiendo que, además, teníamos muy buen trabajo hecho, teníamos, yo creo que una plantilla bastante buena y compensada, pero no estamos teniendo últimamente los resultados necesarios. Pero, bueno, que se acabe el 2020, ¿y si tengo ganas? Pues, hombre, tengo más ganas que acabe el 2020 por todo lo que hemos sufrido todo el mundo en este 2020, que yo creo que quedará en el recuerdo de todos, y que empiece el 2021, porque creo que eso lo podemos ir a mejor, sobre todo en el terreno particular y personal, y en el profesional en el fútbol, creo que también, porque creo que nos queda un año fantástico, en el que estoy seguro que vamos a poder disfrutar de nuestro equipo. Que no podemos ir a peor, tocamos madera, y no sé dónde hay por aquí. Si vamos a peor, después de este 2020 ya lo único que falta es que... Por eso digo, mira, Rafa, tienes maderita aquí abajo en la silla, así que toca, porque... No, así no, iba a decir que ya solo faltaría que Donald Trump, antes del 20 de enero, que tiene que hacer la... ¿Pero se ha hecho ya el recuento en Wisconsin o todavía no? No lo sé si están contando todavía en Wichita. Antes de que tome posesión Joe Biden, pulse el botón y reventemos todo, es lo único que puede empeorar allá, vamos. Pero es que, al hilo de lo que decía Rafa, es que le preguntábamos, luego insisto que lo podrán escuchar al término de este programa, claro, yo le decía, eso del trabajo bien hecho y todo eso está muy bien, pero ¿le vale a un club como el Córdoba? Esto de, no, hemos trabajado muy bien, pero es que al final el objetivo inherente al Córdoba, sobre todo en segunda B, es estar en segunda A, o sea, es que no hay otro objetivo. Esto es un juego, el fútbol es un juego y puedes hacer las cosas muy bien y los resultados no llegan, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, desgraciadamente es que hay una serie de factores incontrolables cuando tú juegas al fútbol, entonces, claro, aquí dos y dos no son cuatro, y claro, cuando los mensajes son tan, tan, tan absolutos, claro, yo entiendo que hay que hacerlo así, es que, claro, ¿qué vas a vender en Córdoba? ¿Que vas a mantener la categoría? ¿Segunda B? Eso es imposible, tienes que decir, pues que vas a... Pero bueno, una cosa es, si no asciendes es un fracaso y vamos a ascender, y otra cosa es decir que vamos a intentarlo, que el equipo se ha hecho tal, o sea, no sé, un mensaje un poquito más moderado, pues sabiendo un poco dónde nos movemos, que nos estamos moviendo en un deporte muy, muy difícil de predecir, o sea, porque puedes hacer las cosas bien, supongo que tendrán, la Secretaría Técnica está trabajando bien, todo está bien, pero... El problema es que eso pase factura, ya no solo el vestuario, a modo oposición, como decía Rafa, sino que en algún modo le ha pasado factura incluso al propio Juan Sabas, que nosotros preguntábamos y también teníamos la información de que esto le había acogido, le había venido grande a Juan Sabas, que había terminado muy, muy nervioso hasta el punto de lo que decíamos aquí, justificarse continuamente, tras el empate en Granada, tras la derrota con el Sevilla Atlético... Sobre todo el día de Linares. El día de Linares, sí. Era una justificación continua y que estaba nervioso hasta el punto de que él rechazó despedirse de la afición del Córdoba, porque, abro comillas, en Córdoba no le quería nadie, ¿no? Entonces... Es verdad que a Juan Sabas... Le ha podido venir grande esto, ¿no? Yo lo comenté, creo que con los compañeros... No sé si fue con el compañero Toni Cruz, porque como participo en tantísimos sitios, ya me tenéis agobiado. No, en serio, no sé si fue con el compañero Toni en Cope o en Canal Sur con el Defonso, en la tertulia. Bueno, comentaba que, al final, para hacer un análisis, digamos, medianamente certero sobre lo que ha sido la etapa de Juan Sabas, creo que vamos a necesitar, mínimo, que termine esta temporada y que la siguiente esté ya bastante empezada y digamos, oye, vamos a recordar qué sucedió con Juan Sabas, porque a diferencia de lo que ocurrió con Juan Merino, que fue un visto y no visto, aunque estuvo más partido, pero Juan Merino, pues, no transmitió absolutamente nada en ningún momento, fue un señor que estuvo ahí y ya está, con todo mi respeto. Pero sí, es verdad que Juan Sabas, yo no considero que él, lo que él ha dicho o lo que él dijo de que pudiera comentar o lo que sea de que en Córdoba no le quiere nadie, no estoy de acuerdo en eso. Creo que a Juan Sabas le ha pesado muchísimo eso que tú has comentado, que al final la exigencia tan alta del club ha hecho que la presión de la gente sea mucho mayor y luego, sobre todo, un factor importantísimo que ha sido la pandemia. Juan Sabas ha estado aquí durante, pues, llegó en marzo y se ha marchado en noviembre, pues, ocho meses, ¿no?, ocho meses, pero solo cuatro partidos oficiales. ¿Qué pasa? Que durante esa pandemia no ha habido posibilidad de conocer realmente a Juan Sabas y durante lo poco de temporada que él ha estado, que han sido seis partidos, perdón, no cuatro, seis partidos oficiales. O sea, durante lo poco que ha estado de temporada, pues, tampoco casi, ¿no?, porque el solo hecho de que tuviera que aparecer en el estadio con la mascarilla ya es indicativo de que la situación es muy distinta a la habitual. Entonces, hasta que no pase el tiempo, no vamos a poder decir, oye, fuimos injustos con Juan Sabas, fuimos justos, este hombre, ¿cómo lo pasó en Córdoba?, ¿cómo lo sentimos nosotros? Fíjate, Rafael, que es sensación, ¿eh?, aunque a mí me dicen que no, evidentemente, pero es sensación mía. Yo creo que Juan Sabas era la opción que había en ese momento, no la opción que se hubiera elegido. Yo creo que Juan Sabas era la opción de vamos a ser respetuosos con una persona. Sí, no, pero yo me refiero al mes de marzo, ¿eh?, cuando se decidió ir a romper el mes. Ah, eso ya no lo sé, yo creo que a Juan Sabas se le contrata pensando en que es un revulsivo, en que puede coger un equipo que está tocado, como hizo con Extremadura, y ascenderlo, pero no es un hombre para inicio del proyecto. Es decir, si hubiera ascendido, o si hubiera terminado la temporada pasada en quinta posición, da igual, pero se hubiera dado la oportunidad, pues, sí, porque ya estaría continuando algo que empezó. Pero no es un entrenador de... Es lo que yo creo que se piensa en el Arcángel. No es un entrenador para partir de cero en un proyecto. Y yo creo que, sinceramente, puede salir cualquiera del club, el propio Juan y Juanito, y desmentirme, pero yo creo que se le renovó un poco por tener ese respeto de que no pudo debutar, de que la pandemia le cogió y no tuvo esa opción de demostrar que podía llevar el equipo a segunda, pero como que no se creía en él, ¿no? Yo lo relaciono mucho con la temporada en la que empezó José González, la 2007, 2008, 2009, perdón. Rafael Campanero igual se enfada conmigo, pero bueno, que me perdone Rafael. En José González no se confiaba. Y José González se le dio continuidad porque, teóricamente, había salvado el equipo, aunque todo el mundo recuerda... Sí, digamos que no gustó aquella frase, sobre todo para los más jovencitos, no gustó aquella frase después del partido en Anoeta, ¿no? De el Córdoba es mi mujer y el Cláudio es mi madre... No, y sobre todo no se confiaba en él, porque José González, es verdad que el día que se pierde en Elche, que se iba ganando 0-2 y se pierde 3-2, José González dijo que se marchaba, que él no podía levantar esto y que se iba. Y al final se le consiguió retener porque quedaban 6-7 partidos, o incluso menos. Se salvó el equipo como se salvó, pero realmente el equipo lo salvó, como quien dice, los pesos pesados del vestuario, no lo salvó José González, ¿no? Sin quitarle el mucho o poco mérito que tuviera el gaditano. Cualquier caso, insisto, que un poco lo de Juan Sabal que nos decía, que la tranquilidad también que tiene el Córdoba de haber sumado estas dos victorias en liga, sobre todo porque le ponen otra vez en la recta, por conseguir estar en ese segundo subgrupo, está ahí entre los tres primeros, que es el objetivo ineludible que persigue el Córdoba esta temporada. Y va a decir en este tramo de competición, es que eso se da por sentado, que el Córdoba tiene que quedar entre los tres primeros para avanzar a la siguiente, y casi que el objetivo de temporada no es otro, sino el ascenso de categoría. Para eso va a tener que moverse mucho y bien, Pablo Alfaro, que ha hecho hoy a que sus jugadores se ejerciten. Hablaremos también del mercado de fichajes. Ahora nos toca hacer un poquito, un alto en el camino, nada, muy breve. Y venimos y hablamos de eso, de la vuelta al trabajo del Córdoba Club de Fútbol, de qué hay que tocar, en fin, y de todo eso que nos queda hasta que termine el año 2020. Unos días, gracias a Dios. Así que nos vamos a Pugli y venimos ahora, a continuación. Venga, estamos de vuelta con esta segunda parte del programa y decíamos que el Córdoba ha vuelto a entrenar, tenemos imágenes de esta mañana de la ciudad deportiva, el grupo ya capitaneado de nuevo por Pablo Alfaro, ha habido bajas este fin de semana, por esto de haber permisos, sobre todo con los extranjeros, dar rencidio, el clase de jugadores que han vuelto un pelín más tarde, está Javi Flores todavía con los fisios, viendo a ver si llegan o no al partido de Copa, yo creo que es demasiado aventurado, pero en cualquier caso está trabajando con los fisios y estos son imágenes de esta mañana. Y estábamos hablando mientras en la pública, tú decías, Iñaki, que esto de un poco de... Que no nos tenemos que comer la cabeza con tanto... Muchas veces los análisis son mucho más sencillos, porque es que es lo que he hablado antes, es que en este deporte hay una serie de cosas que son incontrolables y muchas veces pasas de la gloria al fracaso en un palo que entra o no entra. Entonces dices tú, yo no quiero tampoco echar contra Juan Sabas, creo que ahora también igual es oportunista por nuestra parte, ya lo vemos un poco cuando ha pasado y ahora es muy fácil. Bueno, el día del Granada en el minuto 92, un acierto, un cabezazo y el 0-1, pues lo lógico es que hubiera ganado el Córdoba perfectamente ese partido. Luego el día del Sevilla perdimos, pero también tuvimos ocasiones para ganar. Pero Iñaki, la actitud de él, digo la actitud en el sentido de siempre justificando una derrota, siempre como que se le atacaba. Bueno, porque al fin... Me impactó el hecho de que Linares, la explicación fuera que si intentaba ir al descanso con 0-0 y ya a partir de ahí intentar... ¿Cómo que con 0-0 al descanso? Usted no ha venido aquí para llegar 0-0 al descanso en ningún campo, sea Linares, sea... sea San Denis, San Denis, sí, llamándose el campo del París. Bueno, Rafa, pero te pueden gustar o no las declaraciones. Ese es otro. Te pueden gustar o no las declaraciones, pero bueno, aparte de eso, él tenía esa estrategia, al final para alcanzar el objetivo de ganar el partido, que es lo que interesa, que al final en el minuto 90 estés ganando, pues bueno, te puede gustar o no. Pero luego, pues oye, Pablo Alfaro, pues llega allí y falla un penalti el Murcia el día de su debut, da un palo en el este, luego en el partido de Copa, si empata en el minuto 85, aquel que dio en el palo 1-1, pues igual el partido cambia. Es que esos son los factores que tú dices que no son controlables. Te quiero decir que son incontrolables. Son incontrolables. Te lo pregunto de otra forma, Meñaki, ¿tú no has visto cambios entre el Córdoba y el Palo? Aunque sea mínimo, me refiero, de ideas, de dibujo, de escenas. Sí, yo siempre he comentado que las dos primeras semanas, sobre todo, siempre en un vestuario se mueve un poco el tema. ¿Por qué? Porque entra un entrenador nuevo, el que está jugando no quiere perder el sitio, el que no juega quiere jugar. Entonces, bueno, estás un poco a la expectativa, a ver el míster por dónde tira, a ver por dónde va. Entonces, bueno, al míster lo estás analizando, a ver por dónde va a tirar. Entonces, el trabajo de él, yo creo que se va a ver más prolongado en el tiempo, cuando realmente ya todo el mundo esté en su sitio. Entonces, digas, ahora estás sabiendo llevar el tema después de... porque ahora mismo nadie sabe su rol, pero dentro de una semana, o ya cuando empiece el Betis, que ya lleva él más tiempo, ya va a tener su equipo. Y cada jugador va a saber un poco el rol que va a tener dentro de la plantilla. A partir de ahí, ese es el momento en que entra el entrenador a gestionar el grupo. Por eso yo quiero darle un poquito más de margen. ¿Es verdad que algo se ha notado? Pues sí, hemos comentado alguna vez esa presión que quiere hacer arriba, robar el... Y es verdad que se han visto cosas, pero yo no quisiera ser más cauto, no sé. No quiero decir que Sabas ha sido el peor entrenador del mundo y ahora uno, este, el mejor entrenador del mundo. No, no sé. No, pero es un... Entre comillas, entre comillas me refiero. No, pero que tampoco queremos tirar por tierra, estamos hablando un poco de sensaciones. Digo, yo, la mía personal es que el club... A ver, a mí hay una cosa que sí me transmitió, más allá de los aspectos que se van viendo de juego y demás, sobre todo a mí lo que más me ha transmitido el equipo es sensación de fiabilidad, porque en Murcia la verdad que están a esos factores que habla Iñaki y que eso es indiscutible, que está ahí, si el penalti no lo tira tan mal el chumbi o si el balón no da al larguero, pues estaríamos hablando de otra historia totalmente distinta. Pero sí me genera esa sensación de fiabilidad de que puede jugar a lo que toque. No en Murcia había que ganar, aunque fuera marcando con el trasero y en el último minuto. No, sí, sí, la dinámica de resultados indudablemente que ha cambiado. Eso no vamos a discutir. Más allá de eso, yo me quedo con un detalle que creo que probablemente le esté pasando desapercibido a todo el mundo y que a mí me dijo, oye, aquí ha cambiado algo. Y es que el día del Albacete, el equipo no terminaba, es verdad que estaba mejor que el Albacete, porque el Albacete, prefiero no opinar sobre ellos, los pobres, que demasiado tienen con lo que tienen, pero no terminaba de llegar arriba con claridad, no tenía frescura en ataque desde mi punto de vista. Y en la segunda parte, a lo mejor Juan Sábal no habría tocado nada o habría tocado otra pieza. Pablo Alfaro lo que decidió fue dar entrada a Javi Flores, que era un cambio en ese momento bastante, o sea, de bastante peso, porque te está enfrentando a una segunda división y lo que está haciendo es irte un poquito más al ataque, ser más ambicioso. Bueno, pues al final... El mensaje, ¿no? El mensaje. No solo que al final también sucedió que Javi Flores fue el que puso la asistencia para que Samu Delgado marcara, más allá de eso, es ese paso adelante de decir, oye, ¿nos falta algo arriba? Pues voy a apostar por poner un media punta. Pues mira, me ha dado el paso y el pase, me lo ha dado Rafa Bábalo porque dice, ¿nos falta algo arriba? Bueno, él se refería al partido con el Albacete, ahora yo lo extrapolo a la planificación, ¿nos falta algo arriba? ¿sí o no? ¿1, 2, 3, 4, 7? No lo sé. ¿Nos falta algo? ¿Nos falta algo sí o no? Vamos a ver, le preguntamos por eso a Javier González Calvo porque en el mes de enero se abre el mercado de fichajes y ahí hay nombres que siguen sonando para el cordal club de fútbol, estaba el caso de Diabaté, el caso del chico este del Sporting de Berto, en fin, que hay nombres que saltan a la palestra, nombres que el club sigue sondeando y esto es lo que nos decía Javier González la semana pasada. En la rueda de prensa que dimos después de que se finalizó el mercado queríamos afichar por fichar y por eso dejamos una ficha libre porque no estábamos convencidos de si los jugadores que teníamos pensado que vinieran no podían venir no íbamos a afichar a otros porque sí. Dicho eso, esos jugadores lo hemos seguido teniendo en la cabeza, lo hemos seguido trabajando y si podemos incorporarlo en el mes de enero pues será fantástico. Todo lo que sea reforzar un equipo contento ya con lo que tenemos pues lo ganará el equipo en sí y estaremos mucho más tranquilos de cara a futuro. Ya no es solo lo que Pablo Alfaro pueda o quiera pedir, aquí casi siempre los que piden no son los entrenadores sino la dirección deportiva y la dirección deportiva está entre sus trabajos pedir y pedir bueno. Por lo tanto estaremos atentos a lo que ellos nos digan ya hay mucho trabajo hecho ya están varios informes hechos para poder atacar ese mercado de invierno y también estaremos atentos a lo que nuestros jugadores quieran lo que tenemos actualmente yo creo que están tranquilos que no se va a querer mover ninguno pero si se mueven también estamos con la suficientemente tranquilidad o con el trabajo realizado por si hay que cumplir alguna vacante pero bueno estamos bastante satisfechos con lo que teníamos y solo vendrá a complementar lo que ya hay. El mercado de fichaje insisto le preguntábamos ahí específicamente por Diabaté y por Berto González y él decía esos nombres que están ahí que se siguen trabajando con lo cual son dos jugadores de un perfil claramente marcado ofensivo aunque también decía bueno no sé si habrá jugadores que se quieran ir claro que esa es otra que es que el Córdoba tiene una ficha sub-23 libre el caso de Berto y Diabaté son jugadores sub-23 pero claro si quieren que vengan dos mínimo un sub-23 tiene que salir está el caso de Alberto Salido que no lo está contando para nada pero si quisiera hacer alguna cosita más ya hay que darle la baja a uno de los senior que no sé yo si esta es un o hay jugadores que estén muy por la labor de salir del Córdoba actual hombre hay jugadores que están jugando muy poco y posiblemente no sé yo si fuera uno de ellos pues no sé estoy hablando de Sidoel o estoy hablando de Sidoel es sub-23 creo bueno Xavi Molina está jugando un poquito pero parece que ahora vamos a ver el faro fíjate que él jugó ante la Albacete y de central e hizo un muy buen partido es decir que a un futbolista que creo que que puede ser no y que se puede acoplar a varias situaciones y en todas las hace bien es un futbolista que siempre cumple sí 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 que puede ser muy interesante que tendrá malos días no recuerdo qué partido fue que no estuvo muy acertado recientemente pero lo que dice es que no es un jugador polivalente te puede jugar en el pivote yo me quedo con eso que comentaba Javier de no vamos a fechar por fechar y es un poco la idea que me transmitía mi Juanito también en la entrevista que publicamos ayer en Cordopoli que es que los movimientos la idea es que los movimientos sean los mínimos la idea es que los movimientos sean los mínimos porque lo que no puede ser es que estemos obsesionados con venga vamos a hacer fichajes vamos a dar salida y vamos a dar movimiento no mira el mercado está para mejorar el mercado de invierno está para intentar mejorar lo que se tiene y hay que recordar que el mercado de invierno con todos mis respetos suele ser el mercado de muy traicionero de los retales de los jugadores de los jugadores que no tienen sitio en su equipo que la verdad que pueden salir figuras muy buenas en movimientos interesantes pero normalmente son jugadores que no tienen minutos jugadores que no cuentan en sus clubes jugadores veteranos jugadores excesivamente jóvenes es decir no es el mercado real que tienes en verano entonces si no tienes necesidad de tocar en este caso tienes que retocar un poquito la delantera porque no confías en Alberto Salido no tienes por qué volverte loco y ver vamos a tener que darle salida a uno de estos porque queremos fichar no, no, no lo que tienes confías en ello punto que necesita un delantero sub-23 pues un delantero sub-23 que quiera estar Alberto González pues ya si tienes que jugar ahí la baza del sub-23 que bueno te permite o dar salida a Alberto Salido o incluso ceder a Sidoal que es verdad que tiene solo un año de contrato pero tiene opción de otro es decir que creo que que tienen que ir con cabeza ese discurso creo que es el apropiado no seña que al que si, si es que el mercado de invierno es que es muy puñetero yo siempre cuando llegaba a este mercado estás temblando porque es que claro normalmente buscas gol casi siempre buscas gol es un ¿por qué? pues porque normalmente vas al mercado de invierno cuando cuando el equipo no va bien o necesita algo más entonces siempre buscas gol y buscar gol ¿dónde está ese país? porque claro el que marca goles está en sus equipos no va a salir entonces normalmente pues bueno son apuestas es una moneda al aire si sale cara a cara si sale cruz cruz o sea realmente no te lo puedes no puedes traer a alguien que diga no, este es garantía de gol no esos están colocados claro entonces es un mercado muy puñetero y luego pues bueno ya en otros puestos pues bueno puedes tener más opciones pero si es que el Córdoba está muy es que realmente tiene dos propuestos y es que realmente las dos bandas si es que tienes overbooking incluso centro del campo ya ni te cuento con la eclosión de Alberto es que estamos mal fíjate hasta central igual en centrales que no hemos que siempre es un puesto que lo tenemos ahí igual es donde igual tendrías que mirar fíjate lo que te estoy diciendo pero es que tienes ahí a Farrando que en principio es central pero está jugando más como lateral está con Xavi pero está jugando de lateral con Robles son los dos laterales en principio más los dos que hay en la izquierda y realmente centrales puedes meter a Xavi Molina o al propio Farrando sí pero estás ahí Xavi Molina lo puedes traer entre un lado y otro pero igual estamos ahí el sitio que menos tenemos realmente central que digas puro y duro a nadie se le ocurre firmar un central ¿no? ¿por qué? porque ahí dicen el central pero no sería una mala idea muchas veces ahora dices delantero pues bueno si no confías en Alberto Salido no tienes más que a Willy y a Pío eso que comenta Iñaki ahora firma el cordobón central y dice pero bueno toca a él la gente claro porque normalmente el problema es que el mercado de invierno la sensación que yo tengo es como que como que la hemos convertido un poco en una idea obsesiva ¿no? y hay que firmar claro el mercado hay que hacer lo que decía antes hay que hacer esto hay que echar esto hay que traer al otro no 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 el mercado de invierno es si lo necesitas coge lo que necesites esto no es cuando te abren un centro comercial que son las rebajas y te lo llevas todo lo que puedes porque está barato no ¿qué necesitan? si yo no si yo no tengo si que no es un videojuego vitrocerámica no voy a comprar limpiador de vitrocerámica si bueno pero en cualquier caso ahí lo decía también Javier González Calvo ante la pregunta o los nombres luego también las sensaciones que el equipo ha dejado al final Nacho te hacen dudar más porque si tú esta encuesta o tú esta pregunta nos lo haces hace tres semanas igual te decimos que hay que fichar 10 claro pero claro ahora mismo realmente te para te para el equipo ha cogido acuérdate que hace unos años al hilo de lo que decía antes Rafa de esto de remontarnos a la época de José González y demás hace unos años el Córdoba no apostó en el mercado de invierno por firmar un delantero y quizá ahí estuvo la clave para no volver a primera división un año después ahí hacía falta y no se hizo no es que pero también no es que no se hiciera sino que en cada mano vino Edi Silvestre según palabras textuales de Carlos González porque por un regalo a la fección y vaya regalito Edi Silvestre no pero te quiero decir que ahí también se acudía a esto de bueno vamos a acudir a la clasificación mira que mira como estamos mira entonces también se ceñía todo a que bueno que la cosa iba bien en aquella época nosotros siendo primeros que cayó a lo mejor claro pero pero cuál era la postura de los medios unicación y el entorno y la afición totalmente distinta a la de ahora es decir hace falta un delantero y lo perdemos para el play se perdió una oportunidad histórica en el sentido de que el coro era primero y podía haber optado a tener un delantero de nivel uno que bajara de primera y al final se perdió pues el coro va nacho ha sido de los equipos que el mercado de invierno se lo ha trabajado aquí los periodistas no se pueden quejar oye que estábamos por eso este año por eso este año estábamos hablando nos parece un poco raro no no hombre como que no firmamos este año que haya esa tranquilidad este no es el Córdoba que yo conozco hay que firmar que haya esa tranquilidad hombre digo que estábamos hablando de oportunidades históricas y le preguntábamos también a Javier un poco por eso de la temporada pasada creo que hagamos un mini repaso del año pasado porque se perdió una oportunidad histórica viéndolo a posterior evidentemente pos pandemia bueno estamos todavía en plena pandemia pero una vez que se decretó el fin de las competiciones en segunda vez todos dijimos si se le hubiese ganado a la Algeciras que hubiera pasado le preguntábamos por eso a Javier González Calvo y vean sus reflexiones que es un pelín contrario yo creo que el que el que menos recuerdo yo en ese sentido es el de la Algeciras porque jugaron mejor que nosotros y no ganaron pero recuerdo el empate en Huelva que con el empate si no hubiéramos empatado en Huelva también hubiéramos jugado los play-offs si no hubiéramos empatado con el Villarrubia aquí también hubiéramos jugado los play-offs o si no hubiéramos empatado en Cádiz en un partido que teníamos ganado también hubiéramos los play-offs el caso es que vivimos ahora en una liga un poco complicada si la miras desde una perspectiva para un equipo como el nuestro incluso puede ser buena puede ser buena porque menos partidos eso significa que le vas a dar menos posibilidades a equipos de otra categoría entonces contento de afrontar esta liga y de poder conseguir los máximos puntos posibles para volver a jugar la siguiente liguilla poder enfrentar al Algeciras que nos está pegando un repaso y lo digo públicamente a todos porque ese equipo es casi el mismo que estuvo aquí el año pasado un equipo que por circunstancias pues no tiene los recursos económicos que pueda tener cualquiera y ahí lo tiene empató el primer partido ha ganado los seis siguientes y para mí es digno de admiración un equipo como ellos pues eso que le preguntábamos directamente por el Algeciras y él decía bueno fíjate que yo me acuerdo más del empate en Huelva el Villarrubia el otro tal y el Algeciras de este año que es el mismo del año pasado nos está pegando un repaso a todos es verdad que es que ha sido muy raro todo es que este año es como si hubieran pasado 15 y hay cosas que se nos están yo no me acordaba de ese empate lamentable ante el Villarrubia con todo mi respeto hacia el Villarrubia pero es que tú no puedes no puedes permitirte si quieres ser el París Saint-Germain de segunda vez empatar con un equipo de la tercera francesa entonces ese partido fue lamentable oye chapo por el Villarrubia que que se ganó ese punto y que se estaba ganando la permanencia más allá del puñetero COVID pero es que ese empate pues te lo renta todo ¿qué pasa? que es verdad que todos nos quedamos con el partido de Argeciras y con el partido de Cartagena porque es que inmediatamente se te va todo al traste y tú lo que no esperas es que cuando te suspenden la competición a las dos semanas te vaya a decir la federación oye no que vamos a cambiar el formato que vamos a hacer esto y tal ahí te quedas en dos puntos es que haber ganado porque al final dices pierdes con el Cartagena bueno pues pierdes con el Cartagena que fue tremendo pero perder con el Argeciras que estaba en descenso a tercera o empatar con Villarrubia porque luego al final el del recre bueno lo tienes ganado que es una jugada ahí tontísima de obuso yo creo que era peor la derrota ante el Cartagena no por la derrota en sí sino por la forma porque tú en el Argeciras pues puedes tener el tropiezo pierdes lo que pasa en el fútbol como decían aquí antes no que es impredecible pero ante el Cartagena que diste imagen de equipo inferior entonces si tú a lo mejor cada cuarto y tienes la suerte de que en ese momento se te corta la competición como pasó y te encuentras con que estás en el playoff casi sin esperarlo por lo mismo te coge el Ibiza y te hace un descosío o te coge el Castellón ¿sabes? te quiero decir al final el día de Cartagena fue como una demostración de oye que intenta lo que quieras pero que no está ahora mismo no está de todas maneras es que tenemos una mala suerte es que habíamos estado una semana antes entre yo y llega la pandemia y te pone en sexto es que de verdad es que dices es que entras con un pie ya entras con un pie en el club y dices madre mía yo que sé ¿dónde está el gafé? y lo que es el fútbol lo que es el fútbol que lo decía Javier yo la verdad que no me acordaba el Algeciras es el mismo equipo del año pasado el mismo que estaba en descenso a tercera y este año está siendo el mejor de todos o sea que lo que es el fútbol también y cómo cambia lo que hablábamos siempre de dinámica de oye estos chavales son los mismos que están yendo ahora líderes del subgrupo eran los mismos que estaban el año pasado o sea que igual es verdad un subgrupo bastante más complicado más complicado que el nuestro bueno son cosas no se estarán trabajando bien oye yo he visto ya un par de partidos del Algeciras es un equipo de segunda B bastante compacto luego bueno luego estás teniendo es que es lo que estamos hablando de que te van saliendo las cosas yo no le veo un equipo para ascender sinceramente yo no lo veo pero no lo sé es que en esto del fútbol me acuerdo yo que ascendí con el Écija el año que ascendimos a segunda división en el ciudad de Valencia éramos el equipo más veterano de toda España no sé pasábamos la edad media 30 y pico años nadie ha dado un duro por nosotros y resulta que te metes en segunda división yo por eso joder yo cuando hablo de fútbol soy muy cauto y dices joder ese no se moja y bajo la ducha pero es que es verdad es que en el fútbol no te puedes mojar no te puedes mojar porque luego me sacas en el siguiente programa y dices esto decía Iñaki y decía todo lo contrario este es un deporte que es por eso lo que es si nos hicieran eso nosotros Iñaki si nos pasaran factura por la cantidad de cosas que hemos dicho no estaríamos aquí empezarían a echar a Rafa por detrás cuando decían que Juan Saba era un fenómeno nos echaban a todo que no durábamos que no terminábamos ese programa no lo terminábamos o sea venía otro aquí bueno es normal vamos cambiando también pues según vamos viendo pasar las cosas también la gente cambiamos de opinión que si hombre que es sano cambiar de opinión que parece que hay gente que es que no esta es mi opinión y voy a muerte con ella hasta el final oye sano también decir oye pues me he equivocado cambio mi opinión oye que estoy equivocado no creo que es sano que pensaba que Gilles era bueno cuando le votaron el 33 que en el 45 siguiera ahí aferrado no no que Gilles era bueno es que por eso te digo era buen tío en el fondo era buen tío claro al final las circunstancias varían y y y lógicamente las opiniones se basan en esas circunstancias pues al final las opiniones son cambiantes también bueno que esto ha sido un poco el repaso del año 2020 insisto mucho que hemos hecho aquí unos pequeños bloques pero que la entrevista completa con Javier González Calvo la van a poder ver ahora conforme termine este programa tenemos la entrevista completa con Javier González Calvo y ahí le hemos preguntado un poco de todo de balance de años esto que han escuchado incluso por el tema del estadio que ya lo verán pero le preguntábamos un poco por por esto de que pudiera entrar gente al concierto de Rafael que aquí comentábamos la semana pasada y no al estadio y él decía que le iba a contar un secreto que él tenía entradas para el concierto de Rafael pero que no iba a ir y tal bueno lo contaba le hemos preguntado por la Supercopa de España que también va a ser un partido que se dispute aquí que mira que ya podía haber sido el otro pero no va a ser el de la Real Sociedad y bueno que un poquito de todo le hemos comentado o sea le preguntábamos y él amablemente nos ha atendido como siempre Javier González Calvo pero es que nos quedan no sé si son 5 o 6 minutitos de programa y quiero también por lo menos brevemente que comentemos no nos va a dar tiempo ya a escuchar a José García Román que estuvo aquí el miércoles pasado con nosotros pero por lo menos comentar oye que mañana el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene un partido importantísimo y yo creo que José González hace muy bien desde que el 17 de diciembre antes de que el día en el que primer día de vacaciones perdón del equipo esas mini vacaciones que ha tenido por culpa de bueno de toda la problemática que ha habido con la incidencia de COVID en Oparrulo que desde ese día pues dijera es el partido del año allá él comentaba que no se podía permitir el lujo de hacer nada que no fuera a ganar yo creo que es el discurso que toca porque es que el partido de mañana no es que sea de seis puntos como se suele decir con ese tópico sino que es que es un partido que te puede marcar muy mucho de cara al futuro no a corto pero sí a largo plazo ¿por qué? porque puedes dejar Oparrulo siete puntos por debajo teniendo en cuenta que tiene un partido aplazado más que tú es decir nosotros tendría el Córdoba Patrimonio tendría que recuperar dos partidos después de este Oparrulo tendría que recuperar tres te colocaría en esa zona media templada de la tabla empatado a puntos con hasta tres equipos que son Burela Peñíscola y no recuerdo el tercer pero no Rivera Navarra está por debajo no recuerdo el tercer pero bueno por ahí está y sobre todo que evitas encarar esa triple cita que te viene en enero que es visitar al Pozo Murcia visitar a Viñalvalli y recibir a Jaén que además está metido en tu pelea si interviene después ese otro aplazado sin la necesidad o la ansiedad de tener que sumar si o si no vas a llegar con esa tranquilidad bueno mira le saco tres puntos únicamente al play out y al descenso pero he metido a tres equipos más en la lucha al Rivera Navarra lo he dejado a cuatro a Oparrulo lo he dejado tocado es todo eso y sobre todo pues también el tomar ya impulso y decir oye que en Vistalegre este año no estamos haciendo las cosas como deberíamos o no del todo porque se llevó la victoria a Burela se llevó la victoria Rivera Navarra y sobre todo que ya empieza a mirarse también el gol a Verás importante que por cierto va a poder jugar o va a poder estar disponible Alberto Saura importante importante el hombre gol del Córdoba Patrimonio de la Humanidad eso será mañana a partir de las nueve en Vistalegre lo comentaremos o lo contaremos también el miércoles aquí en zona de Pórtenos en la cantera en la cantera haremos también un poquito de repaso del año y veremos también lo que pasó en ese partido en Vista Alegre yo me voy a ir despidiendo ya vamos a ir echando el broche al año 2020 Iñaki López Murga venga un deseo para el año 2021 hombre mucha salud lo principal mucha salud y mucho trabajo para todos y vamos y mucha felicidad no puedo desear otra cosa pero sobre todo salud que no haya más gente que se contagie ni que muera más gente eso sería para mí mi mayor deseo acabemos ya con esto de una Santa B Rafa Avalos Gordópolis gana de que termine ya voy a utilizar los versos de ya que hoy ha muerto Armando Manzanero el gran bolerista por Antónomasia junto a Lucho Gatica voy a utilizar los versos de una canción de José Alfredo Jiménez mexicano también cantautor y de un bolero que es muy conocido quizás más por Luis Miguel o por Rocío Durcal y demás que dice el siguiente si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo que ese es un poco el resumen de lo que ha sido 2020 todos deseando que nos dejen vivir en un mundo distinto al que hemos al que hemos tenido que vivir durante este año y que voy a decir una ordinariedad pero a tomar por culo ya 2020 y como dicen aquí a ver si en 2021 podemos ya no solo tener salud disfrutar con trabajo y demás sino vivir que es lo que nos ha faltado durante 2020 pues sí ojalá ojalá que sí lo hemos pasado lo hemos vivido hemos estado aquí con todos ustedes un año más 2020 un año no para olvidar yo diría que casi para recordar para tenerlo bien presente pero ojalá que 2021 nos traiga todo lo que nos ha negado este año 2020 que ha sido un auténtico placer haber estado cerca un auténtico placer Iñaki haber estado contigo en 2020 espero también que estemos en 2021 así que ahí te lo dejo gracias muchas gracias gracias Iñaki lo mismo te digo Rafa Ábalos Cordópolis un placer un año más haber estado aquí contigo un placer estar con vosotros y espero que sigamos estando en 2021 si Dios quiere y como no también un placer haber estado con todos ustedes y un placer haber estado también con Álvaro Dorado y el bueno de Pablo Ramírez aunque ya han entrado a decirme esto de la hora así que ya me estoy pasando un poquito que de verdad que ha sido un auténtico placer nosotros nos veremos ya en 2021 pero antes tenemos esa cita el miércoles aquí mismo sitio misma hora para hablar de cantera en este caso Zona Deporte ya volverá el próximo lunes día 4 de enero del año 2021 que sea mejor que este 2020 gracias por haber estado chao un saludo y 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 Gracias.